Si vos me decís cómo sale el resultado, yo te digo, no lo sé, vamos a jugar el partido, vamos a buscarlo a ganar, pero sí consciente que no es el Perú de hace tiempo, ha crecido mucho, técnicamente muy bueno, y jugar el partido. Tenemos que respetar a Perú, no tenemos que temerle, sino respetarlo, respetarlo porque tiene buenos jugadores, porque tiene buenos atacantes, que tiene un entrenador que conoce lo que es el fútbol sudamericano, se metió en el fútbol peruano, sabe bien cómo es, conoce también el fútbol uruguayo, pero hay que respetarlo. Vimos lo que empezó muy mal, yo creo que se ha metido en el fútbol peruano, ha entendido cómo es, porque no es fácil un argentino o un uruguayo ir a un fútbol distinto y volar ya rápido, pero creo que se adaptó a lo que es el hincha de Perú, ha empezado mal y después empezó a remarla y está jugando un fútbol muy bueno. Yo creo que, yo siempre digo que el entrenador que haya jugado al fútbol tiene una ventaja de que, bueno, ya estuvo en la cancha, y es un entrenador muy inteligente, conoce tanto como Perú como Uruguay, esto es una final, yo creo que esta es la final para el que gane, va a estar en el Mundial, ganamos nosotros y ya tenemos cuatro puntos, pero es una final, la tomamos como un final, no la tomamos como tres puntos o ir a patarnos, no, vamos a tratar de ganar, sí con la cabeza, pero es una final. La magia de Cristian Cueva, hablamos mucho acá en el Perú. Lo he visto poco, no lo he visto mucho, lo he visto poco, pero lo que te puedo decir que el distinto, obvio que para, vamos a decir, no te lo comparo con el Enzo, pero el Enzo era más técnico, pero un jugador así es el que tiene que llegar la selección adelante, depende de él, a ver si tiene esa fuerza como para decir, bueno, deme la pelota y yo me hacen los favoritos a mí. Va a estar un estadio centenario, un museo del fútbol lleno. ¿Cómo te puedo decir? No sé si es presión, pero es ansiedad. Esa ansiedad que empiece el partido cuanto antes, eso que llegue ya el partido. Presión, creo que los jugadores uruguayos nunca tuvieron presión. No, sí tenían esa garra que queríamos ganarle a cualquiera, al más difícil, pero yo creo que tenemos que respetarlo, pero no tampoco sentir presión. Creo que todos los jugadores que tenemos estaban jugando en Europa y vienen con una gana bárbara. Cavani y Suárez se van a ir de la selección y tenemos gente joven también que está esperando. No sé si Perú tiene gente en el banco como para suplantarlos, pero hoy en el fútbol, yo qué sé, no hay favoritos. Sí, obvio que jugar con Suárez y Cavani son las dos figuras nuestras, pero nosotros tenemos un banco que cualquiera puede jugar.